Hola, hola mi gente linda, desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina, salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden todo mi lema, no hay nada como la comida hecha en casa. Y si el que se cuida se enferma, dígame usted, el que no se cuida. Mire por acá, vea los videitos anteriores para que vea la preparación, la explicación que le di del espagueti. Y es orgánico, es muy bueno. Y mire con lo que yo lo combino con estos vegetales, color green. Y también le puse unos vegetalitos mixtos. Lo hice con un poquitito de aceitito de oliva. Esto es lo que yo voy a estar comiendo hoy. Acuérdense que muchos dirán, ay espagueti. Y si, es espagueti orgánico. Ay vegetales, si, yo puedo comer vegetales y yo puedo combinar estos. Recuérdense que lo que le hace daño a usted, no me hace daño a mí. Lo que me hace daño a mí, no le hace daño a usted. Somos diferentes personas. Somos diferentes cuerpos. Y esto no es cuestión de dieta. Esto es un balance. Esto es cuestión. Recuerden mis lemas entre tantos que tengo mucho. No es comer menos, es comer mejor. Y mi cuerpo me habla a mí, a mi esposo y nos va diciendo que nos cae bien y que nos cae mal. Así que lo que me cae bien, lo sigo consumiendo. Y lo que me cae mal, le voy dando de lado. Así que voy aprendiendo día a día. Yo sigo instrucciones de mi oncólogo y mi nutricionista. Y es que trabaja con el oncólogo y el gastroenterólogo. Y es lo que yo sigo y me va muy bien. Podemos escuchar versiones de todo. Pero el cuerpo es el que te va a hablar qué te hace bien, qué no te da alergia, qué puedes comer. Hay muchas cosas que son buenas, pero me hacen daño. Y acuérdate que lo que me cae bien a mí, a lo mejor a ti te cae mal. Y lo que te cae mal a ti, a mí me cae bien. Así que todo, no es para todo. Por eso tenemos que aprender lo que son los balances. Y nuestro cuerpo nos va a hablar. Y vamos poco a poco viendo el testimonio de nuestra salud. Así que desde la cocina de Bárbara, tu casa, tu cocina. Salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú. No hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Recuerden todos mi lema. No hay nada como la comida hecha en casa. Y si el que se cuida se enferma, dígame usted el que no se cuida. Y recuerda mi lema final. El éxito te dura hasta que la enfermedad te llega. Así que cuídate. Pasa tu experiencia personal. Aprende y sigue las instrucciones de tu doctor. Bendiciones.